Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sección número 3 de la Comisión de Edilicia y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 14 horas con 18 minutos del día lunes 14 de octubre del 2024, damos condición a los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria y a la regidora Tania, nos haga favor pasar lista de asistencia. Adelante. Buenas tardes. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, justificó. Ciudadano Juana Guadalupe Reynoso Mata, presente. Ciudadano Jairo Elías González González, presente. Ciudadano María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadano Patricia Villalobos Navarro, justificó. Ciudadano Claudia Guadalupe Franco González, presente. Le informo, regidor, que somos 11 de 14. Muchas gracias. Existiendo córm se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen, se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria y de lectura a los mismos. Adelante. Orden del día, punto número 1, punto primero, perdón. Registro de asistencia y declaración de coro. Segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, mediante el oficio número expediente 14-035-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hace del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente con la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de urbanización, en la que solicita autorización de la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del desarrollo denominado Loma de Besares, ubicado sobre el boulevard Acatí, calles Higualpili y Orquídeas, al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo los siguientes nombres. Calle Piedra Filosofal, Vialidad Local 01, calle Piedra Esmeralda, Vialidad Local 02, Calles Higualpili, Continuidad, Boulevard Acatí, Continuidad. Punto número cuarto, mediante el oficio número 14-031-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez, director responsable de obra en la que se solicita la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 773.91 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 2.649.72 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, del desarrollo denominado Lomas de Besares, etapa 1, ubicado sobre Boulevard Acatí y calles Higualpili y Orquídeas, al noreste de la ciudad de Tepatitlán. Punto quinto, puntos varios. Punto sexto, clausura. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos, están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto David Martín del Campo Plasencia. Bienvenido. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto tercero, mediante el oficio número expediente 14-035 para la autorización de la propuesta de nomenclatura del desarrollo Lomas de Besares. ¿Ese es cuánto, presidente? Muchas gracias. Para la explicación del punto tres y posterior al punto cuatro, pido que levanten sus manos, estando a favor, darle uso de la voz al arquitecto David para que exponga ambos puntos. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, con el punto número tres. Muchas gracias, regidor. Buena tarde. Buena tarde a todas. A todos, gusto en saludarlos. Comentarles referente al punto tres. Bueno, si me lo permiten, me voy a tomar la libertad nomás de hacer referencia. Se trata del mismo fraccionamiento, el punto tres y el punto cuatro. Si les parecen bien, se han de acuerdo que les explique ambos y ya ustedes ya hacen la votación correspondiente. referente a estos puntos, el punto tres y el punto cuatro, se refieren a un fraccionamiento que está ubicado para que tengan la referencia. Si ustedes van por el Boulevard Acatic, van por el Boulevard Acatic rumbo a Jacarandas, por decirlo así. Si ustedes van, por ejemplo, de la UNID rumbo a Jacarandas, por Boulevard Acatic, van a cruzar el circuito interior. Después del circuito interior, serán doscientos metros adelante, está el río. Está uno de los afluentes y exactamente en cuanto se cruce ese río, está el fraccionamiento. Es un fraccionamiento pequeño, se llama Loma de Besares y ese fraccionamiento, la que ahorita están solicitando, en el punto tres, es que se autorice la nomenclatura. Prácticamente son tres callecitas, cuatro calles, cuatro calles, perdón, pero dos ya existen. Son dos variedades nuevas. Una, ellos proponen que se llame Calle Piedra Filosofal, otra es Calle Piedra Esmeralda y las otras dos son continuidades, precisamente del Boulevard Acatic que mencionábamos hace un momento y la calle Sigualpili. En este punto tres, ellos solicitan que se autorice la nomenclatura. Quiero comentarles que se hizo la verificación para corroborar que esta nomenclatura no se repita, para que no haya alguna confusión como lo que vimos en la comisión anterior, que hubo por ahí unas confusiones con las nomenclaturas, que una ya había cambiado. Bueno, ya se corroboró que no existan estos nombres en otro lugar, ya se hizo la verificación. Y me permito también explicarles, brincándome un poquito al punto cuatro, referente al mismo fraccionamiento, están solicitando también la escrituración a favor del municipio de una área de cesión para destinos de 773.91 metros cuadrados y las superficies de realidades que corresponden a 2.649.72. Este punto cuatro se refiere solamente a la etapa número uno. El punto tres es referente a todo el desarrollo, porque están dos etapas, los esquinares de dos etapas. En el punto cuatro solicitan la escrituración de la etapa número uno. Pero básicamente sería eso, solicitud de nomenclatura y solicitud de escrituración para realidades y áreas de cesión. Quisiera ya nomás hacer un comentario último, porque a veces genera confusión. Cuando se aprueba la escrituración, no quiere decir que ya va a pasar a ser propiedad del municipio. Es decir, hay ocasiones que por la tramitología se solicita la escrituración, aunque en obra todavía les falten algunas cosas por ejecutar. No quiere decir que al escriturarlo se va a recibir el fraccionamiento, simplemente es para avanzar en el proceso. Del tema de escrituración, regularmente se hace una verificación por parte del personal de topografía. van y miden, pues, que correspondan lo que están solicitando con el proyecto autorizado. Y vuelvo a insistir, se escritura, pero el municipio se hace cargo de esas áreas una vez que se hace el protocolo de entrega-recepción. Y ese protocolo ahí sí tiene que ser cuando ya está concluido al 100%. El fraccionamiento lo menciono porque a veces genera confusión de que se escritura, pero no quiere decir que se está recibiendo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Regidores, regidoras, alguna pregunta o dudas sobre ambos puntos, si gustan. Adelante, regidor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Arquitecto, pues, gusto saludarlo. Yo solo quisiera hacer un par de… bueno, tengo una sugerencia y una pregunta también. La primera, la sugerencia es… Estuve checando con detenimiento los oficios, por ejemplo, el oficio que le remite al presidente de la comisión, al regidor Oscar, firmado por tanto el director de desarrollo urbano y obra pública y por usted como jefe de ordenamiento territorial y urbano. Yo solo sugeriría que se puedan fundamentar, ¿verdad? Nada más recordarles, todas las autoridades estamos obligados a fundamentar y motivar las solicitudes que hacemos. Y yo sé que el tema de obra pública es muy técnico, ¿no? Por ejemplo, si es el código urbano, la ley de desarrollo urbano, o la… incluso nuestro mismo reglamento, ¿no? Pero sobre todo la ley y el código, las que nos señalan en el área de decisión para destinos, pues, a lo mejor fundamentarlo un poco, ¿verdad? Es lo único que sugeriría. Porque también, pues, creo que a los regidores integrantes, pues, nos van dando un camino a seguir en el tema de la revisión de la información que se nos proporciona. Es lo único, pues. Ahora, en cuanto a la duda que tengo, es… Y eso ahora sí que es una duda técnica para mis efectos personales informativos. ¿Verdad? Veo que hay una parte federal, ¿verdad? El… no sé si nos puede recordar los metros, aquí, que tiene que ver tanto de un lado y de otro, cuando hay una… Una parte federal, en este caso es de desagüe, ¿verdad? La zona federal. Ajá, la zona federal. Entonces, si es de desagüe, ¿cuántos metros tiene que ver de un lado y de otro? Ahora, en el anexo del oficio veo también que en la zona federal, por ejemplo, hay en zona federal, en realidad, una parte de 124 metros cuadrados y en otra de 63 metros cuadrados. Seguramente está fundamentado también en la ley que haya la posibilidad solo para que nos explique esa parte. O sea, ¿por qué la realidad llega a… no a invadir, sino a ocupar una parte de la zona federal, tanto en un lado y en otro, que aparece en el que creo que esa sería mi duda? Adelante. Sí, muchas gracias, regidor. Mire, comentarle, regidor Jairo, regularmente en las urbanizaciones se cuantifican las áreas de cesión para destino de acuerdo al tamaño del predio, dependiendo de la tipología o del uso que se le dé. Por ejemplo, en el caso de zonas habitacionales se cuantifica un 16% de la totalidad del predio. Pero hay ocasiones donde pasan áreas que no se cuantifican porque son propiedad federal o son concesión federal, que es lo que usted preguntaba. En el caso específico de este predio pasa un arroyo, un escurrimiento. Todos los cuerpos de agua, escurrimientos, causas de agua, por ley, de hecho está establecido en la Constitución, son propiedad de la Nación, y el Código Urbano especifica que todas esas superficies, en el caso de los escurrimientos, se tiene que sacar una demarcación por parte de la Conagua, es el organismo que emite esas demarcaciones. Se sacó, se saca la demarcación de la fluente por parte de Conagua, donde ellos especifican una medida o una sección de lo que es propiamente el escurrimiento y luego tiene un par de restricciones laterales. Toda esa franja, que puede variar, no es una medida específica. Es decir, si hace un estudio, Conagua lo realiza y determinan, dependiendo del tipo de fluente, determinan una distancia. Esa distancia se descuenta de la superficie del predio, porque es una zona federal. No se le puede escriturar al municipio, por lo tanto, se descuenta para la cuantificación de áreas de sesión para destino, sobre todo, que es el caso que ocupa en este proyecto. Esa franja que aparece en el proyecto de la zona federal la determinó Conagua y se descontó de la superficie y en base a eso se cuantifica el área de sesión para destinos. Las vialidades, pues esas van de acuerdo al proyecto que se realiza, pero las áreas de sesión para destinos sí van de acuerdo a un porcentaje. Y es por eso que se marca el área, porque es una zona federal, que no puede ser escriturada al municipio, por lo tanto, no puede ser tomada como área de sesión para destino, por ese motivo se demarca o se delimita. Pero sigue quedando integrada en el proyecto, no quiere decir que va a ser una cosa aparte, es decir, forma parte del proyecto, pero no forma parte de la cuantificación por ser una propiedad de la nación. Gracias. En el caso de la fundamentación de los oficios, lo metemos como acuerdo. Igual los dictámenes salen ya fundamentados, pero igual lo vamos a poner ahí para que el oficio origen, que en este caso son las que me turna el arquitecto David y el arquitecto José Jesús Reyes, que vengan con ganar el cadáver. Entonces, como acuerdo. Bueno. Gracias. Gracias. Igual lo votamos. Quien esté a favor de los oficios en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Gracias. Si aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto cuarto. Mediante el oficio número 14, Oto 031, diagonal 2024, donde se solicita la autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 773.91 para área de sesión para destinos y una superficie de 2.649.72 como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Loma de Besares, etapa 1. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En vista de que ya se explicó este punto, pasamos directamente a la votación. Quien esté a favor del resultado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto quinto, puntos varios. Gracias. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto sexto, clausura. Muchas gracias. Siendo las 14 horas con 34 minutos del día lunes 14 de octubre, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias y excelente trabajo. Gracias.